El ingeniero Raúl Elénez Angulo es comisionado nacional de acuacultura y pesca, CONAPESCA. Y esta mañana está en la cabina de Telereportaje. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Raúl, bienvenido a cabina, me da gusto que estés con nosotros. Muchas gracias Emanuel, igualmente, tener este espacio para platicar con usted y tu auditorio. Todo un tema, el pez, la pesca, la acuacultura, ¿cuál podríamos decir es el diagnóstico que se tiene hoy en el país, en este sector? La pesca y la acuacultura, en términos generales, sigue siendo el presente, pero más importante seguirá siendo el futuro de este país, no solamente en la parte del desarrollo de las comunidades más marginadas del país, sino el tema alimentario. El poder avanzar en México, no solamente para lograr la autosuficiencia alimentaria que ha ofrecido el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, ser autónomos en cuanto a lo que los mexicanos consumimos, sino abatir la pobreza alimentaria, que es una realidad que lacera a nuestro país todavía. ¿Qué pasó? Tengo la impresión que antes la gente se dedicaba más a esta actividad, ahora menos. ¿Es así? No, no, de hecho es a la inversa, hay muchísima más gente participando en la actividad pesquera, muchos lo consideran como una especie de desorden, aquí hay una saturación del esfuerzo pesquero en México, yo más bien considero que es una especie de desorden, porque ahí venimos arrastrando una serie de inercias de las anteriores administraciones, los últimos 30 años en México, los gobiernos anteriores, pues fueron dejando poco a poco a su suerte esta actividad, que durante los 80 fue una actividad muy importante y estratégica para el gobierno mexicano y para el país. ¿Cómo poner orden ante este desorden del que nos comentas? Sí, empezar por conocer la realidad en cada uno de los campos pesqueros, en cada una de las regiones del país, por eso estamos muy activamente visitando prácticamente todo el territorio, a diferencia de otras administraciones, es algo que los mismos productores y pescadores nos han dicho, donde sea que vamos, estamos en una etapa de los nuncas y de los siempre, es decir, donde sea que vamos, nunca había estado una autoridad pesquera federal ahí, ni visitándolos, ni en contacto con ellos, y este primer año nos hemos dedicado también, entre otras cosas, bueno, la actividad pesquera no se detiene, no se va a detener a ver cuándo tenemos un diagnóstico, vamos caminando, resolviendo problemas, y al mismo tiempo conociendo más en detalle en cada una de las regiones, problemas más específicos para empezar a seguir haciendo cosas cada año. ¿Dónde es más fuerte esta actividad, en el Pacífico o en el Golfo? Se centra ahorita, todavía se centra básicamente en el noroeste del país, en el Pacífico, en cuatro entidades de la República, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja Sur, se concentra el 70% de la producción pesquera nacional. ¿Por qué pudieron avanzar ellos? Bueno, hay varios elementos que juegan para eso, uno de ellos, bueno, son su colina con el Mar de Cortés, que es uno de los repositorios de recursos pesqueros más grande del mundo, hay una abundancia pesquera en esa zona, pero además, por la cercanía, yo creemos, por Estados Unidos y por la tradición, ahí empezó la pesca en México en realidad. ¿Están más organizados allá? Vamos a pensar que sí, es una industria mucho más consolidada en aquella zona, pero no significa que al resto del país no haya actividad, o que no tenga más potencial de actividad pesquera, porque tenemos 11.500 kilómetros de litoral, están solo, con 200 millas de mar patrimonial en cada una de las costas, después de las costas, entonces tenemos mucho por explotar y mucho por desarrollar el resto del país. Son las 8 de la mañana, 36 minutos, el problema que enfrenta hoy el sector, el principal o los principales, ¿cuáles serían? Pues mira, precisamente estoy haciendo una gira aquí por el sureste, que aquí fue donde iniciamos, a partir de diciembre del año pasado, que iniciamos en nuestras funciones, y que el presidente nos hizo el encargo a todo el gabinete, pero especialmente a nosotros, de venir y tratar de manera directa los problemas del sur sureste, y hemos estado revisando que muchas de las situaciones tienen que pasar por aquí, de las nuevas políticas públicas pasan por aquí, y a un año sabemos que tenemos que seguir implementando cosas diferentes. La primer reclamo en general, aquí me lo anticiparon, el sector pesquero es muy diferente a otros sectores productivos, aquí el sector pesquero no necesariamente está buscando el apoyo económico por delante, sino aquí nos lo dijeron, lo que le van a pedir en todo el país, y lo corroboramos es principalmente inspección y vigilancia, y ordenamiento pesquero, es decir, dar mejores condiciones para que la misma actividad, que es sustentable por sí misma, es económicamente rentable, vuelva a tener ese manejo. ¿La problemática del sur sureste es distinta a la que se vive en otras zonas del país? Sí, por naturaleza son diferentes, aunque son litorales muy extensos, biológicamente tienen diferencias importantes, por ejemplo, la península de Yucatán es muy diferente a la parte del Pacífico, lo puedo ejemplificar muy claramente, aquí tenemos, por ejemplo, la zona turística muy desarrollada, porque tenemos mares cristalinos, por ejemplo, transparentes, muy atractivos para el turista, pero esa transparencia para los biólogos nos indica que es quizá un poco falta de nutrientes, por ejemplo, la pesca aquí es un poco diferente, es un poco distinta, y tenemos una plataforma continental muy extensa aquí, en toda la península de Yucatán, se puede caminar muchos metros y sigue estando el agua muy baja, en el Pacífico es todo lo contrario, son aguas oscuras, repletas de nutrientes, y de mucha pesca de alto volumen, pero finalmente en todas hay potencial de desarrollo, porque el mercado mexicano demanda cada vez más de más productos de diferentes orígenes, por lo tanto el mercado nacional nos puede resolver mucho los problemas de necesidades del sector pesquero. Ocho de la mañana, 39 minutos, vamos a la pausa, al regresar seguimos platicando con Raúl Helene Sangulo, que es el titular de Conapesca, está esta mañana en la cabina de Telerreportaje.